Nuestro hijo fue torturado en la Fiscalía para que a punta de golpes se echara la culpa del asesinato de Lisbeth Le pusieron toques y en su última audiencia traía sangre en las rodillas Manifestaron Doña Lucía Castro y Don Alifonso Vega Papás del joven que está siendo acusado de haber asesinado a la jovencita Lisbeth en el municipio de Nuevo Ideal Lo tuvieron en Fiscalía y luego de ahí lo sacaron unos licenciados Que lo tienen como cuidando a raigo Entonces unos dos días antes del cumplimiento del mes que le dieron Se van por él y se lo llevan también Y se lo llevan que ya ahora por eso que porque él Ya culpando lo de la muchacha Y él pues de hecho todos los que lo estuvieron custodiando No es muchacho muy bueno, él no es ni de droga ni mucho menos de esas cosas ¿Han visto a su hijo? Lo miramos una pura vez nada más Y eso porque un licenciado de Derechos Humanos nos arregló, ya después ya no nos dejaron Una sola vez Una pura vez ¿Antes de que se diera a conocer la acusación? ¿O ya cuando el fiscal? O ya cuando lo habían llevado y cuando lo habían llevado de ahí de a raigos Y pasaron unos días y ya por nosotros fuimos con el señor ¿Qué les ha dicho su muchacho? ¿Cómo fue tratado? ¿Cómo ha sido tratado? Bueno, hasta donde ustedes saben Lo golpearon Lo han torturado Lo han torturado Acá en fiscalía nos lo torturaron mucho Le pusieron toques, electricidad y él se quejaba de su costilla De su costilla también, de todo esto Ajá A punta de golpes quieren que se eche la culpa Para que se eche la culpa Sí, a pura punta de golpes Incluso el día de la audiencia, la última me parece Él traía sangre en sus rodillas, así por fuera del pantalón No sé qué tanto le harían en sus rodillas Porque traía sangre en el pantalón ¿Han platicado con alguien? ¿Alguna autoridad les ha dicho Oigan, nosotros vamos a ayudar? ¿Por qué les presunto inocente? Sí, es inocente Una cosa es que lo acusen y otra cosa Sí, es inocente Porque hay testigos y todo de allí Que él estuvo allí todos esos días Cuando pasaron todo eso, él estuvo en la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!